Y eres una reaccionaria Lodio todo lo que podía dar Lejos su tiempo de revolucionaria Olvidó su cuerpo pero no las ganas de escapar Lejos su vida doblando una esquina Se ha cansado de andar para atrás Lejos su fiebre en un baño de luna Reprimió los sentidos y no escuchó más Ya se repara ella, ya dejó de soñar Dejó de pensar en las estrellas Bajó a la tierra y quiso escapar ¡Gracias por ver el video! Vivian está muy aburrida Lejos su alma en el colegio Terminó de pensar fantasías Pudo ver el otro lado del espejo Vivian es una reaccionaria Lodando una voz no escribió más Sus hijos se los mataron No la dejaron soñar Vivian es una reaccionaria ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos!